Aún así yo paso por tu calle Por ver si se rosa en algún detalle En alguna mirada tu brillo de luna Tu beso mi niña De una mujer que me iba a enamorar Gáme la música que tú bailabas Tú no te creerías las cosas que he hecho Por verte mi niña Solo quiero besar tus labios en tu vida Y solo será eso mi primer motivo Al fin te encontré Nada así va Solo diré que solo quiero enamorarte Así lentamente con corazón poder amarte Al fin te encontré Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorarte Enamorarte Así lentamente con corazón poder amarte Y al fin te encontré Quiero saber por cada mirada El comandante que encienda la llave Cada vez que me hiciera Sería la amante que tú desearas Sabe por qué todo lo que tienes El amor es mi alma Solo quiero ser el hombre aquel En el que tú soñabas Poco a poco quiero demostrarte Todo sin tu reproche Sabe Dios lo que tienes